El plato del día El plato del día Sí señores, estamos de regreso acá en el plato del día y entonces reafirmamos, señores, lo de... Esto es importante, la participación del presidente Luis Abinader en la Asamblea de la ONU va a ser, se espera que sea mañana miércoles entre las 3 y las 4 de la tarde es recordar que el presidente ha adelantado desde antes de llegar a este cónclave que planea ser insistente con esto del tema haitiano, del canal y de que la solución a los problemas del vecino país de Haití se solucionen a través de un esfuerzo mancomunado de la comunidad internacional Bueno, estamos a las 12.32 minutos haciendo contacto con nuestra compañera Francis Zavala que está en Dajabón en este momento Quien llegara para sustituir a nuestro insigne reportero y contertulio Samuel Guzmán Buenas tardes, Francis Pero déjenme dar, Francis, el contexto Funcionarios de los sectores económico, agrario y de políticas sociales se reunieron este martes con comerciantes y productores de Dajabón que se han quejado por las pérdidas que registran debido al cierre de la frontera Nuestra maravillosa compañera Francis Zavala está en Dajabón Muy buenas tardes, Francis Coméntanos, ¿cómo está todo por allá? Samuel, esa es la mía, mía, tú viste, tú viste ¡Ey, está fría, está fría! Gracias, compañero Es un gusto saludarles después de mi reintegro Sí, a mí me da más gusto saludarte desde aquí Sí, precisamente, Nereida, como ustedes dicen Terminó precisamente hace 20 minutos, 15 minutos la reunión de varios funcionarios del gobierno Ministro de Industria y Comercio de Comedores Económicos, Gloria Reyes En fin, varios, más de 10 funcionarios del gobierno estuvieron presentes en este encuentro con comerciantes y productores Se esperaba que estuviera también el Samuel Pereira del Banco de Reservas, ¿estuvo integrado? No, él no estuvo, pero se tomaron acciones con respecto al Banco de Reservas en el sentido de que los productores y comerciantes que tienen préstamo con entidades financieras se le va a dar facilidades para que reenganchen es la palabra más o menos En el caso del Banco Agrario Banco Agrícola Banco Agrícola tiene disponibles 50 millones de pesos a tasa cero para los productores y comerciantes Pero bien O sea, sin intereses Promitime Promitime también para los comerciantes 50 millones también Bueno En el caso de los productos perecederos que ustedes saben que esta es la mayor preocupación El gobierno dispuso que los comedores económicos se van a encargar para consumirlo Claro, muy buena idea Ellos van a rezar El ministro de Industria y Comercio Ito Bisono fue fáctico al decir que el gobierno va a rezar todos los daños y las pérdidas que tienen los comerciantes y productores aquí en la frontera luego del conflicto que se ha generado esto como ustedes ya saben por la construcción del canal En el caso de la asociación de productores de huevo que ustedes saben que también han expresado su queja por las pérdidas El ministro de Agricultura planteó tres planes concreto y directo Por ejemplo el primer plano es que INEPRE el primer punto INEPRE se va a encargar de los huevos y lo va a comercializar Sí Un segundo es que van a aumentar los días del desayuno escolar en las escuelas Ok En el consumo de los días así se va a consumir más huevo en tortilla ellos explicaron todo este tipo de cosas Y el tercero ya aquí adelantó el INBEL CRUZ ministro de Agricultura que sostendrán hoy precisamente en hora de la tarde precisamente con los dueños de supermercados van a obtener una reunión para darle salida a la producción de huevos para paliar la situación por la que está pasando ese sector Perdón también a los motoconchistas que ustedes saben que más temprano hizo un reporte y que es parte de un sector económico ellos lo van a tomar en cuenta con ayuda también Otro sector que determinaron en la reunión y que sostuvieron todos los comerciantes ahí con ellos es que las personas que son como vendedoras de café de huevo de comida El vendedor ambulante El vendedor ambulante Exactamente Comerciantes y ambulantes están ubicados en la proximidad de aquí del mercado binacional en Dajabón también van a ser apoyados sobre todo Gloria Reyes va a hacer un levantamiento y de ahí lo van a apoyar Lo que fue si ellos aseguran a los comerciantes que estén tranquilos que el gobierno pagará todos los daños porque hasta el momento ellos no pueden decir cuando será abierta o levantada las medidas dispuestas por el presidente Luis Abinader Francis yo creo que Gloria no debe utilizar ese discurso tan abarcante o tan abarcador comprometiendo al gobierno a cubrir todos los daños yo creo que tiene que utilizar un discurso más parecido al que llevó y Tobin sonó el pasado fin de semana que dijo que el gobierno va a dar acompañamiento hasta donde pueda pero que los comerciantes tendrán necesariamente que asumir una parte de este sacrificio que está haciendo el país porque se trata de un conflicto país fíjese que lo que han llevado son 50 millones de pesos por un lado 50 millones de pesos por otro y los comerciantes están reportando pérdidas de 100 millones de pesos por cada mercado binacional que se deja de hacer es decir cada lunes y cada miércoles que se ha pasado en estos últimos días sin mercado son 100 milloncitos de pesos por cada semana 200 por cada semana no dan esos 50 que están mencionando realmente no no pero no es no es él no fue Gloria el quien dice que el gobierno va a pagar los daños y a resarcir las pérdidas es el ministro precisamente el ministro visto o no que el sábado trajo otro discurso pero oye en que sentido por ejemplo te voy a dar apoyo con un que se yo hasta con una tarjeta para la comida a la gente de que tienen que son vendedores ambulantes te voy a dar apoyo para la comida los motoconchitas tracciones ese tipo de ayuda de a lo que ellos se refieren y que es a la que el gobierno según explica visto o no está más preocupado a lo más le he poseído según ellos lo que el gobierno está más preocupado y obviamente este conflicto Francis permite que aquilatemos la importancia que tiene el llevarnos bien bilateralmente obviamente hay situaciones que son dignas de pararnos firmemente de decir hablar fuerte delante de todas las naciones internamente pero ojo los que estamos sufriendo no somos los que estamos en la capital en aire acondicionado si lo que pasa es que no perdón Francis y lo que pasa es que eso es lo que se está viendo y eso es lo que se está vendiendo pero el mercado el trasiego de mercancía con Haití nada más no es con el comerciante de Dajabón no 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 es toda la frontera no más allá del país ah claro las industrias locales señores estamos hablando de que nada más estamos hablando de lo que se va y lo que viene y la paca que es una industria y el dominicano que te vende zapato en punta cana zapatos usados entiendes y pacas de todo tipo que ya es un mercado y además los productores principales de huevo y pollo no están en Dajabón no 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 están en moca claro Cibao central y el productor de arroz que le vamos a hacer a ese productor para donde le vamos a mandar entonces yo pienso que de alguna manera ciertamente está centralizado en Dajabón pero tenemos que verlo más macro con el país entero te habla Francis no 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 esta misma reunión que se realizó aquí en Dajabón se estaba realizando en Pedernal en todas las fronteras incluso una de ellas la estaba haciendo encabezada por Robertico Zarceo es lo que nos informó el ministro Bisonó bueno ellos están recorriendo los puntos donde están ubicadas la frontera que bueno que bueno que lo atiendan y tú sabes precisamente y déjeme pedirle pero es que es más allá de la frontera no pero pero tú sabes es un problema lo que tenemos es que tratar de 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 ayudar claro pero déjeme decirle algo en la mañana más temprano en despierta por CDN y su reporte hablando con los comerciantes que Samuel que que estuvo aquí en la en el en la zona de conflicto sabes está total y absolutamente nulo los comerciantes abren y dicen que esto es una zona de hombres muertos según ellos importante sí mira perdón danos el dato otro dato breve que tenemos una persona en la línea desde Jimaní desde Pedernales le decía que ahora mismo estoy parada precisamente en el paso fronterizo y es sorprendentemente Samuel los haitianos que cruzaron ahora mismo no habían pasado tanto como ahora digamos de Haití hacia República Dominicana Francis no de República Dominicana hacia Haití claro para acá no pueden venir mira y veo que cambiaron el protocolo Francis porque sí le están dando más facilidades abrieron la puertecita de crema que estaba cerrada que da acceso a aduanas inmigración vi un reporte tuyo esta mañana que lo dejaron incluso llegar al fondo a la puerta a la última puerta dominicana sí nos dieron mucha facilidad y a ellos hoy le abrieron la puerta tú sabes que se abre dos veces al día y la dejaron más o menos los que estaban llegando también se fueron ahora en este momento no hay fila pero mira realmente es sorprendente y la gente que está cruzando para su país sí el mayor grupo en horas de la mañana hasta las 9 10 de la mañana 11 se congrega una cantidad impresionante y a qué hora comienza a llegar eso porque es interesante algunos amanecen wow increíble bueno queremos agradecer nuevamente a nuestra compañera Francis Zavala que se encuentra en Dajabón y desde allá nos ha hecho un reporte muy acabado y con muchos detalles de la reunión que acabaron de sostener hace un rato autoridades de diferentes organizaciones de la República Dominicana organizaciones oficiales la mayoría de ellas con los empresarios y con la sociedad civil de Dajabón pero ahora nos movemos hacia Pedernales uno de los sectores que recibe grandes beneficios de la parte haitiana es el transporte y nosotros estamos tratando de hacer contacto con el empresario Invernisi Irrizarri Heredia de la ruta de autobuses de Pedernales que ha asegurado que ha sido seriamente afectado este sector en apenas cuatro días que la frontera está sellada lo tenemos en la vía telefónica el señor Irrizarri Heredia buenas tardes bienvenido al plato del día si buenas tardes un placer de estar con ustedes para que nos cuente cómo ha sido este panorama conocemos de las medidas drásticas de cierre total de las fronteras y que por ende los comerciantes y otros sectores han estado experimentando pérdidas pero que tan profundas son las del sector transporte en Pedernales mira la medida que ha tomado el gobierno afecta bastante más a los transportistas de la frontera porque realmente desde aquí de Pedernales que hacemos frontera con Haití tenemos un flujo de usuarios de nacionales haitianos que sellan su pasaporte y viajan legal en nuestras unidades a distintas partes del país desde Pedernales una pregunta y eso ha afectado bastante sí 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 continúe eso ha afectado bastante ha afectado bastante porque por ejemplo la unidad que salió a las 8 de la mañana le pude contar cuatro personas dentro del autobús hay choferes que a veces arriesgan la faja y se van pero hay choferes que como le decimos popularmente en el sector transporte se queman se queman es quedarse no viajar una pregunta con respecto a la cantidad de viajes que salen de allá ¿cuáles son los horarios y cuántos salen y cuántos están saliendo en este momento? nosotros tenemos desde Pedernales a Santo Domingo siete salidas siete salidas por lo regular los turnos de día que es donde más los extranjeros haitianos viajan por los turnos de día temprano los turnos de la mañana están más afectados que los turnos que salen de la madrugada la salida de nosotros desde Pedernales hasta Santo Domingo salimos a las tres de la mañana cinco de la mañana seis de la mañana ocho de la mañana diez once y media y dos de la tarde por el momento tenemos siete salidas diarias ¿un mismo chofer no hace dos viajes el mismo día o no va y regresa ni siquiera no da vuelta completa? no, no, no solamente los dos primeros turnos son los que hacen el ir y vuelta ayúdeme a comprender algo esos autobuses que salen desde Pedernales ¿hacia qué parte de Haití van? porque lo que yo tengo entendido es al revés no, no no, no déjame aclararte ok, acláreme por el momento por la frontera de Pedernales con Haití no hay líneas internacionales eso lo tiene eso lo tiene Jimaní lo tiene Elías Piña y por Bajabón también hay unas líneas de autobuses también que viajan por allá por el momento porque realmente ustedes lo que hacen es colectar pasajeros en la frontera para traerlos a ah, Santo Domingo ok claro, ellos cruzan la frontera sellan su pasaporte y van a nuestra terminal aquí en Pedernales y se les da el servicio de aquí ¿con cuántas personas? ¿de cuántas personas? dice que han salido hasta con cuatro pero ¿de cuántas personas es el autobús que sale con cuatro? los autobuses que tenemos son de 30 pasajeros y de 50 pasajeros tenemos una unidad de 50 pasajeros regularmente ¿con cuántos pasajeros solían salir? llenos mi mamá o sea, nosotros tenemos aquí implementado un tope de 25 pasajeros para salir ok imagínate que una unidad de 25 pasajeros esté saliendo con 4 o 5 pasajeros el costo operacional se lo lleva ¿qué cuesta el pasaje de Pedernales aquí? de Pedernales a Santo Domingo 700 pesos ok y todos esos pasajeros esos 25 o más que salían en esos autobuses todos tradicionalmente normalmente en un escenario normal sin la frontera cerrada vienen con ¿son legales? sí sí, sí, sí claro que sí claro que sí claro que sí porque yo yo le voy a yo le voy a expresar esto para que ustedes entiendan nuestras unidades no son helicópteros nuestras unidades son autobuses que pasan por más de 8 o por 8 chequeos no, no por eso no porque usted sabe que hay su logística ¿me entiende? o sea porque a veces no quiere entiendar a nosotros los transportistas de que nosotros damos un servicio obviamente en todos los sectores hay personas que hacen cosas que no son correctas pero a veces cuando tú generalizas yo por lo regular soy el tipo de persona que cuando cuando la persona generaliza para hacer una crítica yo simplemente ni siquiera acaso le hago no, es injusto generalizar ¿cómo se llama el sindicato? ¿el sindicato de él? ¿cómo se llama? ¿el transporte? no, no, no no somos sindicato nosotros desde el final del 2019 nosotros acatamos la ley 63-17 que formalizó el Intran y nos convertimos le dimos disolución al sindicato que era Sinchomipe antes y pasamos a ser empresa nosotros ahora nos llamamos empresa de transporte de Pedernalia Solomipe Mire, una pregunta ¿alguna solicitud que usted piensa hacerle al presidente de la república usted como persona como representante de un grupo directamente afectado? Mira lo que pasa es que la política ¿qué te digo? la política que se ha implementado obviamente el estado tiene sus informaciones el gobierno tiene tiene que repartar y resguardar la frontera en eso nosotros no estamos en ningún momento en desacuerdo simplemente estamos expresando lo que realmente las medidas que se han tomado no ha afectado lo que está pasando pero realmente yo no me gusta opinar de lo que yo no estoy nutrido porque realmente no me gusta hablar de lo que no sé pero obviamente el estado dominicano tendrá sus informaciones con organismos de seguridad y nada nosotros como dominicanos primero somos dominicanos para ustedes para ustedes también habrá un acercamiento el ministro de industria y comercio y otras autoridades se han estado acercando con los sectores más afectados económicamente por este cierre para ustedes también están incluidos en el sector transporte hasta el momento hasta el momento no hay ningún acercamiento con el sector transporte hasta el momento no tenemos ninguna información en ese sentido bueno pues que sirva esta participación suya aquí en el plato del día para hacer llegar la información a las autoridades que escuchan en el programa cuántos son sus pérdidas sí claro bueno en relativo quiero recalcar quiero recalcar de que realmente el costo operacional para transportar un autobús aquí a Santo Domingo es muy alto entonces el uno mantener la frecuencia es un costo muy elevado para la empresa de la cifra profesor bueno ustedes según mis cálculos 25 pasajeros a 700 pesos son 17 mil 500 pesos que salir con 4 que son 3 mil pesos en promedio 14 mil de pérdida sin la gasolina y todo lo demás eso te iba a decir con el costo operacional que anda por sobre los 10 mil pesos no no estamos refiriendo precisamente a eso o sea de que la pérdida es muy grande muy muy grande bueno pues muchísimas gracias precisamente por eso ven lo que les decía hay que abarcar un sector más amplio y el sector transporte en este caso necesita también de la intervención de las autoridades para con estos subsidios es que ellos no se han quejado casi claro que si hermano es que la movilidad la movilidad la movilidad es importante en todos los sectores productivos de cualquier parte no se ha acercado a ustedes ninguna autoridad del ah perdón si bueno pues no no así es bueno esperamos que esta situación mejore por una parte por otra escuchamos la opinión que tiene y usted la comparte junto con los comerciantes con muchos comerciantes y personalidades que hemos estado entrevistando que dicen bueno la patria es primero pero esperamos que esta solución llegue rápido y que la situación se pueda normalizar lo antes posible hemos conversado con Ibernici Rizarri Heredia él es representante de la ruta de autobuses de Pedernales uno de sus directivos y agradecemos mucho el tiempo que nos ha dedicado aquí en el plato del día muchísimas gracias nosotros ahora buen provecho el plato del día